Fueron en Caracas durante los días de carnaval y fueron al emblemático paseo los próceres. Lo hicieron con sacrificio para que los niños tuvieran comida, hidratación y un día diferente en medio de una crisis socioeconómica que atraviesa el país. Me traigo directamente a la casa dos arepas, agua, jugo y ya como la calle está dura. Oye, es difícil, a menos con la niña un helado. Unos 30 bolívares para que el niño se coma algo y uno cancelar pasaje, qué sé yo. Para ahorrárselos entre 10 y 20 dólares que cuesta un disfraz, muchos recurrieron a un costurero familiar o usaron materiales de bajo costo. Moana es sumamente reciclado, es papel crepe, tela de saco, ifoami, telas de otras camisas que no ha usado. Las familias entrevistadas indicaron estar vacunadas contra COVID-19, sin embargo, prefieren seguir cuidándose. Intentamos evitar las concentraciones de gente. ¡Feliz carnaval! Las personas encuestadas aseguran que prefieren retornar a sus hogares de día para garantizar la seguridad, el transporte y también para evitar aglomeraciones en el concierto que se realiza al final de cada día de carnaval en este lugar. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.